¡Style! ¡Vale, dale! ¡Style! 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 ¡Dios chil! ¡Áργα, χαλαρά, τα χέρια κάτω! ¡Style! 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 ¡Hala, rága! ¡Style! ¡Hala, rága! ¡Hala, rá! ¡Style! ¡Étse! ¡Étse, yo, ádico! ¡Étse, no es vrevalía! ¡Caulio! ¡Caulio! ¡Qué hora te leyes! ¡Kale sisé! ¡Kale! ¡Kale osíritas! O entretene a te pelear, osantiquéis que somos modelos de Millennium Style, así es bien, vamos a quem gira y gira que ganas. Ya, ¡mesalti! Y me di cuenta que creen que tienes un modelo de tradición donde nos están juntos ¿verdad? ¡Ah, bueno! Por ejemplo, tienen un modelo que tenemos aquí a ustedes tendo. Así es lo lógico. ¿Qué tal, state? ¡Kale sspéritas! ¡Kale! ¡Kale que ya! ¡Vuelvo para que salas! ¡A la manera de que escuchamos. Pero la parte más tarde, porque quiero aprender algo más al menos de que habéis lefato. las manos de las manos, si no hay que darle a la luz para que te lo repito, que es lo que sea mejor que sea. Vamos, la cifra. La cifra. La cifra. La cifra es la cifra. La cifra. La cifra. Un cifra que está la cifra que está la cifra. El más rápido que está la cifra. Vamos. ¡Era! ¡Era, ay, petición! ¿Pues sabéis lo primero oído? Fadal, ¿esto es un poco? ¡Nos estamos hablando de una comunidad! ¿Todo han hecho 3 personas? ¡Bruce Willis y Demi Moore! ¡Muy bien! ¡Se acer, porque el Bruce Willis fue muy bien para dar un viaje a Demi Moore. En algún momento, con tres papas, no te darás de nada en el Hollywood, no te darás de nada. Entonces, Sofía, esta es una de las cosas de Hollywood, no nos interesan estas. Nos interesa que te pones 100€, que son las lefas para darme un tzaki, no son las lefas que te darás aquí. Están ahora, con ella, que te pones primero, si te pones a quién tienes que estar aquí. No, no puedes, todas las tazas están cuando llegas a alguien. Yo tengo tazas en mi mujer. ¿Quién es la hija? 9. ¿Qué te pones? ¿Quieres? ¿Quieres en Estados Unidos? Hola, para ti mismo. En el COVID-19, ¿qué te he hecho? ¿Me lo digo ahora? ¿Vociones? ¿L'Ebebe? La Bebe. ¿Vas a dejarse el baftínse a ver? Sí, sí. Lleguen. ¿Qué es lo que me ha hecho? Es un hijo, ¿qué tal? Me gusta. ¿Qué se ha hecho con él? Estoy muy bien. ¿Cómo se ha hecho yo? No. ¿Y mamá? ¿Y mamá? ¿Y sí? Yo tengo dos hijos. ¿Has por qué? ¿Y cuánto me ha hecho? ¡Próleva! ¡Vaya estuve! ¿Y la verdad? Mi madre tiene 5 años y mi mujer tiene 5 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahhh! ¿Y vosotros somos más? Sí. Muy suave la posibilidad, cuando se haya muerto, En la primera vez, en la primera vez, podrán tener un pecado ligeros cada uno. Hay una muy importante posibilidad. Muy bien. Entonces, hoy es el equipo de los niños y los niños. Vamos a la primera vez. Bueno, ¡éla, Sofía! Títulos de libros. Títulos de libros. ¡Ca la primera vez! ¿Quién es el primer símfono? ¿Quién es el primer símfono? ¿Quién es el segundo símfono? ¿Quién es el segundo símfono? Aquí, donde se muesten los dos símfono, es un libro. Así que, en los dos dos libros, es otro uno. Porque son dos libros son los dos. El Taf. Aquí está la primera vez. El Tassos, el primer símfono. Es una deuda de la primera vez de la empresa de T900. Es una gran oportunidad de comenzar con 300€. Vamos a ver el MIE. ¡BRAVO! Es una de tus 200€. ¡300€, por favor! ¡Para la pita! ¡Muy te quedas ahí! ¿Puedes ir a ver ahí? ¿Puedes ir a la pita? ¿Cómo te vas a ver? Si tienes un plato, puedes ir a la pita. Podemos ir a la pita. ¡Muchas a 3W900.gr! Yo, yo, con la pita. ¡Otien! y te lo he imaginaba. ¿Y me responde? ¡Dosar mis Diesthi cutting! ¡Eme por Uriestiada, Euro! ¡Tiepe, qué tal, ya sabes? ¡Adiós! ¡Tiepe! ¡Toy todo me siguieron 5 minutos aquí! ¡Eche aquí está! ¡¿Dez ! ¡Ele aquí! ¡Adiós! ¡Este aquí está la autoridad! ¡Este está en donde entró ! ¡Ména! ¡Estoy de AMERICA! ¡Ém de aquí y recommandé! ¡Estoy de Apera! 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 ¿Cómo se me da el treno? Y a veces te hablas con los tibes. Tenemos que en este tipo de matrimonio. Vamos a ver el siguiente. El K. Como le digo es el Kavili. ¡De verdad! ¡Los bien! ¡Eres 620 euros! ¡Gracias! ¡No! Perdón, es 150 euros y es 300 euros. ¡Muy sustentado! ¡A la crisis! ¡No puso en este video! ¡No se puso! En el top, se todos los jugadores, cada vez que pasamos 100 euros, tenemos la capacidad, si nos ayudará, de tomar una fonegina. Sí, claro. Voy a agarrar el alfa. Muy bien. Voy a ver tres alfa que aparecen en la biblioteca. Dos libros, uno en la primera y otro en la segunda y el otro en la segunda. Y los dos libros han escrito el mismo. Voy a decir esto, el inglés. Voy a agarrar el otro, el Omicron. Omencron. Omencron. Patriot. Lárosse, lárosse ligo, éla. Lοιπόν, da, púme, toro. Omencron. 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 ¡Está bien! Dúo, $2. ¡Doy a pers normal! Péparé acá, $1, $1. $3, biomont spirits. Y A app. Te casó decimbal. ¡Sυμβουλή ζωής! Dej se, necesito muchas veces gracias. Antes haré tu 500 euros de todos los que tienes que ponerte ahora. , de dagueras, haré tu 200 euros de 100, y, evidentemente, haré tu 100 euros de la calle, quien quizás es siempre más átchida entre lo oddos tres tres. ¡Pámos! ¡Vamos بتleminar el bolígico! Es un crimen que tiene 5, solo 30 euros. Es un crimen. Es un crimen muy bien. ¡Mira! ¡Sofi! ¡Piebra era yo! ¡Sofi! ¡En serio! ¡Ají, ¿sófis! Me ha dado que no soy yo. ¡Era es mi amor! ¡Aleviante! ¡Mamá! ¡Mamá, tiene que estar en el mundo tan grande! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 La vida de la vida Yo lo he dicho Seguro me No se puede hacer que todo está bien No se puede hacer que todo está bien Tassio, no se puede hacer nada Aéma Pero si tienes una pregunta Primero, no tienes que ir a la vida Porque, en la verdad, es que hay que ir a la delta Puedes decir que Pero, al final, ¡ahí! ¡Ahí lo he quedado! ¡Ajá, ahora! ¡Pum, pum, pum! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Creo que nos sor cadence ¡Ajá! ¡No! ¡Si no, te esperes! ¡Ay, de sai, esta tabla, te sal kötü! ¡Ydie saliva! ¡Esta te saliva! Seguimos que tiene 2 gramos aquí, porque tenemos 2 letras, pero tenemos 3 gramos aquí. ¡Papamos! ¡Sigma! Es muy lógico que tiene 2 sigmas. Y el otro que nos quedó aquí nos dio 150 euros. ¡Vamos con el horario. ¡Muando con el horario! ¡Alecido con el horario! ¡Muando con el horario! ¡Muando con el horario! ¡Muando con el horario! ¡Esofía, papi? La historia que la ganó. La Sofía, ¿qué pasa ahora? ¿Qué 50 euros? El N. ¿Qué 50 euros? ¿Qué significa esto? Lo hiciste antes, ¿qué hiciste antes de 2 y piste 300. Y ahora se puso más. 600 euros. ¡Bras! 600 euros, me encantan. Tengo que hacer 600 euros, así, con un regalo. Todos trabajan un mes. ¡Pum, te puso! ¡Tendido! ¡Tengo el Omicron! ¡Bras! No, no, no! Lo que tu me gustó, pero no, lo que tenía que hacer. No hay Omicron. ¡Muy fíjate, no! ¿No hay que hacerse? ¡Bah! No, no. No lo esperaba. Patreotis, la siería. ¡Gracias, detective! ¡Sos tus dedos! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a verlo! ¡Gracias a verlo! ¡Ap. ¡Gracias! ¡Gracias a verlo! ¡Vallia, ¡ca lo! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a verlo! ¡Va a ver! ¡Vévea! ¿No se lejás a ver... ¡Cuánto son? ¡Vocion. ¡Sos cagos! ¡Hoyfree! ¡A esta categoría es la misma que no hay nada más. ¡A esta categoría es la categoría! ¡Que no hay dos dos. ¡VA, que no hay dos. ¡Va a verlo! ¡Va a verlo! ¡Voy a verlo! ¡No se lejamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos para la Haha y Andros, ¡vamos! ¡Gracias! y antidraestructura y antidraestructura y antidraestructura y eso es muy bien y te pides 100€, no entiendo no te pides, no te pides, no te pides y yo me pides en este momento que mi hijo es pequeño cuando le digo que eres antidraestructura y lo pides, me pides, me pides y me pides, me pides y me pides antidraestructura y nos pides y me pides y me pides, 100€ en un tanto caso y es muy 타 Komma, sólo seא esta 50€, que siempre la perahoe susize tiene 440€ y eso es justo, no cchodzi y mi pides que no me pides, tengo PTSD te pides lo que me pides,易e des más tranquilos de todos los 1949antes y la tarmac clima 100€ y todo como lexicon según sea. La categoría es Ellenída, Traguidistria la categoría es ¡Eleony! ¡Eleony! ¿Equí me enamoramos? ¡Món el Tassos y la Sofía! ¡Eleony Peta! 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 Esta es muy difícil. Y no sé qué hacer para ti laono... ¡Ah! Que la vida. Yo lo hago para todos los que son muy difíciles. Test drive con el Nissan Juke. ¿Estás listo? ¿Has después? Te voy a beber las dos minutos. Solo te ponemos una luta de regalón. ¡Gero de lo que te, por favor! ¡Vadme, por favor! ¡Cos estoy en el acento! ¡Adelme en mi preso! ¡Qué te, me van a pasar! ¡Estoy en mi sweep! ¡Valia! ¡Bes en mi tono! ¡Sis en mi timón! ¡Niúse la fuerza! ¡Niúse la fuerza! ¡Gracias! 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 El bajo Number хочу pero青uku 200, ambas encima del identified y 0. ¡Gracias! La mente es con un $300, cor列 s'ab for $150, y eu digo $1. Tu TASO, estas son las clasificas. Tu TASO. Muy bien. Voy a poner tu K. Muy bien. Tocco, claro. Se agarras una foneia. De las 430, se agarras la primera foneia. Tu Alfa. ¡Aman, ¡Aman! No, ahora ahora! Todo lo que te pasaste, Mr. Nengr. Lipón, lo que te, ¿viste? Lo que te lo que te. Bueno, te lo que te lo que te, ¿viste? Lo que no hay que lo que te lo que te, no te te, ¿viste? Desde que no te lo que te, no te lo que te, no te, no te lo que te. ¡Para, paíxame, me, ¿por qué te lo que quieres? Porque tienes la segunda oportunidad. ¡Susla! ¡Vale, te flertarres! ¡No, no, no! ¡Ela! ¡Tú mi! Y es 400€ Y es 400€ Es 400€ No solo que percaba la tarjeta de la tarjeta Pero se fija y el 200€ Y el 2€ Y el 2€ Y el 2€ Y ahora el grifo No, no... Es una brisa Sin duda, pero... Es un problema No, 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 no... ¿Vale a agarrar? ¿Vale? Sí, 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 sí ¿Vale a agarrar? ¿Tienes tu caja un beso? ¿Tienes tu cojas un beso? ¿Tienes tu cojas un beso. ¿Te agujiste? ¿Tienes que agujiste algún beso? ¿No vas a agujiste un beso? Este es el mes. ¿Tienes que agujiste mucho? ¿Tienes la primera base? ¿Tienes que te agujiste, no? ¿Tienes que agujiste? todo el grifo p.m. de la 3ª. Aquí me informan y a ustedes, pero también a los niños, en la situación que se les piensan, si no se les piensan si los niños, que las fomentas se lesionan. ¡Papalá! ¡Torón! Entonces, lo hiciste muy bien cuando sabes que hay la palabra Maracés, y Marocco, que es una pólis de Marocco. Y nos ha llegado y una R, en la leyenda que no sabes. ¿Te ayudas a hacer el grifo? Si no, entonces en el siguiente 5. ¿De la segunda, si te vas a hacer el grifo? Si te vas a hacer el grifo, te vas a hacer el grifo. Si te vas a hacer el grifo. ¡Opa! ¡Nato! ¡Nato! ¡Nato, repita, G Galaxías! Si quieres que te vas a hacer el grifo, si quieres que te vas a hacer el grifo, si quieres que te vas a hacer el grifo, porque es el grifo de 600 euros. Me rígico, te vas a intentar que te vas a hacer el grifo. ¡Maraques y Agahir en Marocco! Estas 600 euros, no, 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 están en el grifo, están en el grifo. ¡Macarri! ¡Y tú! ¡Nos ves! ¡Nos ves! ¡Nos ves! ¡Nos ves! Y así, en esta en la hora, si tendrás de 200 euros. ¡Y te vas a hacer la plaza de 200 euros! ¡Si te vas a hacer la plaza de 200 euros! ¡Dos nosotros y vas a pagar 200 euros! ¡Y si te vas a pagar un precio! ¡Y eso es un gran tema para ustedes! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Goario! Estaba en 500 euros de la que salió. Tu salió el primo de la que salió. ¿Cómo te salió el bebé? No es así. Me gustó, me gustó, me gustó. Hoy me gustó, me gustó. Me gustó el bebé. Ponme el 1.280 euros y me envíe a tu fondos. Vamos a jugar. No, estáis. Es una grigosidad que me enamoré de la que me recordó, pero no me recordé porque me fallé muchos. Ya, muchas muchas, muchas muchas. ¿Verdad? No te sí no te sí arraste. ¿Can una de ti sí arraste, si no te sí? No te sí, no te sí. No, no te sí. Siempre a nosotros. ¿Verdad? Si te asusten. ¿Verdad? Pero no es un sueño al aimaso. No es una finitea suena al aimaso. ¿Verdad? ¿Verdad, ahora? ¡Verdad! Lo de verdad ya lo leí. Pero no hace nada. ...y a llegar a gauche. En el programa, en el programa 2x lo que se da un 40€, ¡Muchas! ¡Eso es así! ¡Eso es necesario que no se pueda llegar a un programa! ¡Está bien! ¡No! ¡No, nada más! ¡Lo disfrutamos por 2 minutos! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Gracias! ¿Estás pensando en el programa? ¡Lo sé! ¡Eda en el programa mismo lo que estamos viendo! Ya, lo sé. Lo sé, lo sé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a decir el M. ¡Bansko! ¿Pues es el Bansko de la Bansko de la Bansko, que es un turistico, turístico, de la Bansko? ¡Apú nos! ¡Girros de los 50 minutos! ¡Opa! ¡Esta es el Bansko de la Bansko de la Bansko! ¡Ey, primero que se me puso en el bansko! ¡Y después, se me puso en el bansko! ¡Y lo hice! ¡Y lo hice la Bansko! ¡Ya, es un 30 minutos! ¡Sos 40 minutos! ¡I voy a hacer el Bansko de la Bansko! ¡Y lo tienes el Bansko de la Bansko! ¡Y otro 20 minutos! ¡En financial! ¡Es un 30 minutos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apúntate los 40 minutos! ¡Sos 20 minutos! ¡Ya, 20 minutos! ¡ everyone! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Vamos con el polo? ¡Vamos, вкусito Y es que tú Como antes, tu 조금 eres Todavía puede ser importante Se Switch ¿Es lo voy a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos con el polo p! ¿Te acuerdas una certains apagados? ¡Vamos! Y, sin embargo, en tantas horas has logrado el pecado, cuando llegaste el pecado, no sabía grano. ¡Sofía! ¡Apú, tóro! ¿Qué es lo que hacemos? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hacemos? 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 2 A. Agoraro y el Omicron. Y 1 Omicron. ¿Paisi me Sofia? ¿Y Sofia? ¡Azlí, Vídeo! ¡Bras, Vídeo! ¡Tapó, Rho! ¡Ala, 3% de esta árbol. ¿Y mazzeví y otras, eh? No es solo que no te avrías y mazzeví y lefas. ¡Bras, Sofia! Voy a agarrar el Y. Un Y. El Y. El Y. El Y. Voy a agarrar el Y. Se una carla fone, porque son todos tus son. Medidas, los son son son. El tomódromes son. Nosotros, lo hemos pasado ahora. Tijuana, esta es todo, pero no es una disgrcera tarea. Una fatura, esta es otra? Lo voy a hacer. No, no. No me parece que has dejado el perifero a los autores. No me parece que has dejado hasta el final. ¿Se rígge? ¿Ahora sí? Aquí están muchos. El chileiro queda dentro. El jackpot es aquí. No sé si es aquí. El lambda. Escúste ahora lo que está haciendo. La Sofia... ...parece todo. ...porque todo. ...cadón. ¿Tú? ¿Tú? ¿Ala la atención? ...a la atención. La diferencia es aquí. ...de la diferencia entre la diferencia entre la diferencia entre la diferencia entre los chileiros. ...que debe de decirse si se sabe si se sabe la diferencia entre las tiendas. ¿A la diferencia entre las tiendas? ¿Qué es lo sé? ¿Tres. ¿Tres. El peso que te lo lees. Hay un 1000 euros, hay 500 euros, hay un jackpot, pero hay un 80 euros. Lo p. Lo que acabas ahora es que no te quede más la diferencia, pero no te cambias nada más con las que debes de hacer eso. Lo p. Lo p. Para 30 euros No se arquee los 500 euros ¿Está bien, Vália? Muy bien Esto significa que las posibilidades son muy pequeñas Hoy hay un chilearico Que se encuentra en una feta Día 3 Día de muy pequeñas posibilidades Y hay una feta Con un jackpot ¿Poía? Una de las 2 El último gíriz Si no hay una de las 2 fetas La Sofía es la cítria Si no hay una de las 2 fetas La agonía nos engaña ¡Panagía! ¡Muy! ¡Efugio! ¡Efugio! ¡Teno! ¡Páme! ¡Ele! ¡Tú K! ¡K! ¡Y aquí! ¡Oloquenemos! ¡Para cauda! ¡500 días con la Samer! ¡Efugio! 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 ¡Gracias! Φωνάζω Γιωτίνη Με χαρά, με αγκαλιές Να επιστρέψεις Αλλά Ίσως όχι με 1730 Ίσως όχι με το παλιό σου αυτοκίνητο Ίσως με κάτι Πολύ καλύτερο Καλή επιτυχία Το έχω πουλίσει το αυτοκίνητο ήδη Και ήθελε να το αφήσω, του λέω δεν γίνεται Λέω πρέπει να πάω στην Αθήνα όταν γυρίσω Ανεπίτρεπτο, βεβαίως, να πάρεις καινούριο Καλή επιτυχία Έχουμε και λέμε Νούμερο 15 Τι σου λέει Τίποτα, θα αρχίσει να μου λέει από τώρα Δεν είναι κάποιο νούμερο αγαπημένο Σημαντικό, μια ημερομηνία Ωραία Κράτα τούτο εδώ, δώρο Ευχαριστώ, τον τάσο Πάμε να βάλουμε Την τελευταία κατηγορία στον πίνακα Η κατηγορία είναι Επαγγέλματα Δύο φαντάζομαι Δεν ήμασταν ποτέ υπερβολικοί να βάλουμε Πέντε ή τρία επαγγέλματα Δύο επαγγέλματα είναι ό,τι πρέπει Πάμε Α, π, σίγμα, τάφ, λάμδα Τι είπα λάμδα ε, το βλέπεις πουθενά Όση Και είναι το μόνο γράμμα που δεν βλέπουμε Ωραία Ξέχνα το Λοιπόν, λέμε το ρο Ρο Κ Κόρη Νη Νη ή μη Νη, νίκος Ωραία Και όμικρον Θέλω να σου θυμίσω εδώ Μου ήρθε τώρα αναλαμπή εμένα Αλλά τι καλή αναλαμπή ε Η καλύτερη Πες το Έχω μπαλαντεύει Ναι Πώς το ξεχάσαμε Το ξεχάσαμε Μας χάλασαι από το θυμινήθηκαμε τώρα Όχι βέβαια Όχι Ένα σύμφωνα ακόμα Και το νη Το είπαμε και το μη Έχει χρήσει το νη Άρα είναι το μη και το νη Ωραία Είναι το κάπα Είναι το όρο Και είπες το όμικρον από 50 Το όμικρον Πολύ ωραία Πολύ καλά τα πάμε μέχρι στιγμής με τα σύμφωνα Να και το τριπλο όμικρον Έχεις 10 δευτερόλεπτα Ταυρομάχος Πυγμάχος Έτσι δε Αυτά είναι επαγγέλματα Τι επαγγέλματα Στα Παναγία μου Θέλει το παιδί μου Λέει να σπουδάσει Ταυρομάχος Σοφία μπράβο Και ο τελικός δικός σου Τέλεια 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 Λοιπόν Η Σοφία Και για το παιχνίδι Μέχρι τέλους Αυτό είναι το πιο υπέρχο πράγμα Που μπορεί να συμβεί Σε έναν παίκτη Το γιωτίνι όπως τη λέει Πω πω σκέφτομαι τώρα Μης το έκανε αυτό Παναγιώτα μου είπες τι λένε Γιατί τι γίνεται Το να σε λένε η γονή σου κάπως Μπορεί να είναι εντροπιαστικό Για την υπόλοιπη παρέα Δεν είναι ωραίο Της αρέσει Α ναι Εντάξει Γιατί καμιά φορά λένε Μαμά σταμάται να μέλεσαι Τι μπροστά στους φίλους μου Αλλά θέλω να σου πω κάτι Η κορίτσι μου η μαμά Ήταν υπέροχη Ήτανε τυχερή Ήτανε καλή Ήτανε άνετοι Στο τέλος που χρειαζότανε Και βεβαίως δίκαια Πολύ δίκαια Είναι η μεγάλη μας νικήτρια σήμερα Να δεν αγαπάτε τη μαμά έτσι Γιατί Όχι παιδε είναι τυχερή Αλλά γιατί είναι αυτή που είναι Και είναι χαμογελαστή Λοιπόν Σοφάκι μου Όλα καλά να σου πάνε Ευχαριστώ Τα χρήματα Είναι κάτι που βοηθά Την οικογενειακή ευτυχία οπωσδήποτε Δεν είναι η ευτυχία ίδια Πάντα Αλλά βοηθά Τα αυτοκίνητα από την άλλη Βοηθάνε λίγο παραπάνω Την κατάσταση Μπορώ να πω Και πούμε εδώ Ανοίγοντας να βρω ένα αυτοκίνητο Ένα Nissan Juke Όπως και να έχει Ξέρω ότι θα φύγουμε γελώντας Διότι Λέων Κερδίσαμε Μόνο να προσθέσουμε έχουμε Το κερδίσαμε Προσθέτουμε και όλας Δεν φεύγησε με 1730 Γυρίζεις πίσω στην Άωσα Πρώτη φίρμα για αύριο στην Άωσα Θέλω να παίξεις τα τοπικά Νέανάωσα.gr Και όλα τα υπόλοιπα Ότι ήρθες Και φεύγεις Με 3730 ευρώ Ζεστά Ωραία Φίρμα Περνάει στην πλατεία Ξέρεις Ότι είναι μεγάλη η Άωσα Το μαγαζί Έχεις και μαγαζί δικό σου Τελείωσε Μη φύγουμε και εμείς Να πεταχθούμε μια Άωσα Δεν είναι τίποτα 422 ευρώ Εννοείται είστε καλό δοχομένοι Σοφία μου μπράβο Θέλω πραγματικά Μιας και εκπροσώπησες την πόλη σου Να το ξέρουν και στην Άωσα Να το ξέρουν Ότι στον τροχό της τύχης Ο οποίος γυρίζει Πάντα κερδίζει Υπότιτλοι AUTHORWAVE